De acuerdo equipo, me temo que la caza de Warlock tendrá que aplazarse un poco más. Ha sucedido algo que tiene prioridad en este momento. El doctor Dimitri Alexei hasta ayer era uno de los hombres a cargo del programa ruso de guerra cibernética y la mejor fuente clandestina de la CIA sobre intentos rusos de hackear nuestras infraestructuras. Ha intentado desertar a Estados Unidos pero le pilló una tormenta de nieve. Sabemos que la última información recabada apunta a que finalmente fue interceptado por unidades armadas rusas que también quedaron atrapadas por el temporal que estamos sufriendo. La razón de su captura no ha sido un capricho del destino. Antes de salir le escribió una carta a su supervisor diciendo que trabajaba para la CIA desde hacía ya 5 años. La política de los rusos para los traidores es muy simple. Una vez que el temporal les permita moverse lo llevarán de vuelta y acabarán con él. El alto mando quiere lo que tienen e impedir que los rusos lo recuperen. De acuerdo, me temo que la caza de Warlock tendrá que aplazarse. Esto ya lo he leído. Vale. Localización. La última vez que fue visto a bordo de su vehículo le situaba al norte de Krasnostav, cerca de la frontera con Finlandia. Creemos que es donde fue interceptado por las fuerzas rusas. Tras caerles la ventisca encima, el único refugio cercano se encuentra al noroeste de la última posición conocida. La última pasada del satélite ha confirmado hace unas horas la presencia de varias unidades armadas en ese complejo. Nuestro objetivo es simple. Seremos introducidos sobrevolando el espacio aéreo de Rusia mediante un salto a lo. El punto de reunión será en la localización del vehículo del doctor. Una vez reagrupados asaltaremos el complejo y nos haremos con el HVT. Debido al clima y la localización, salir será otro cantar. A lo largo de las últimas horas se ha discutido largo y tendido sobre cómo salir de Rusia con el BIP intentando no causar un incidente internacional. Disponemos de varias opciones. Nos surgieron dos opciones. La primera sería por aire. Sería la más rápida, pero tiene varias pegas. Una de ellas es que al norte de la región se encuentra el radar del aeropuerto principal de Cherno. Y ya sabéis lo que supondría eso. Además tienen un sistema para derribar aeronaves que vuelan sin su correspondiente permiso. Siempre que el radar nos cace, estaremos a tiro. A las seis y media horas de la tarde, sale un avión con destino a Suecia, que tiene permiso para volar, si el tiempo lo permite. Nosotros por nuestra parte tenemos un pequeño aeródromo deportivo al este de la zona objetivo. De modo que la brillante idea que se le ha ocurrido al alto mando es apropiarnos de esa aeronave y salir todos sin perder ni un minuto. Volar al aeropuerto de Cherno y colocarnos detrás lo suficientemente cerca del avión que tiene permiso para volar y salir por la frontera, sin ser descubiertos y así enmascarar nuestra presencia. La ventaja es que la noche y la nieve nos camuflarán al ojo humano. Y si sale todo bien, y de acuerdo con el plan, también a los ojos del radar. Aunque es peligrosísimo, ya que las condiciones son muy adversas. La otra opción es por el mar. Saldríamos por mar. A base de la OTAN más cercana se encuentra en el archipiélago de Slavar, en territorio noruego. Y se ha dispuesto un submarino de la clase Liberty que se encuentra en alta mar, al oeste de la costa. Está lo más cerca que se puede de la zona para evitar ser detectado. De modo que, para llegar a él, habría que hacerse con alguna embarcación que se encuentre en los puertos de la zona. Con lo cual tendríamos que revisar embarcaciones de recreo y cualquier tipo de bote que nos pudiera sacar. Desgraciadamente, el temporal no nos permite ver con el satélite mucho más sobre el puerto, pero presuponemos que habrá varios medios para navegar hasta la posición de su marido. En cuanto al entorno, es nuevo para nosotros, con unas condiciones climáticas bastante adversas y extremas. No podemos subestimar al enemigo. No se trata de guerrilleros ni de piratas, como en otras ocasiones. El objetivo está en manos de las fuerzas armadas del ejército ruso. Y presuponemos que también de algún equipo de fuerzas especiales. Ya que suelen enviar esos equipos cuando se trata de capturar objetivos de alto valor. Será la primera vez que nos enfrentemos a fuerzas cuyo adiestramiento y disciplina se asemejan a las nuestras. Y la partida se disputa en su casa, así que tendremos que estar al 100%. Un punto bueno para tocar tierra sería un ligeramente al sureco del punto Alabama. Ya que las condiciones meteorológicas son muy adversas. Igual no tenemos visibilidad hasta que estemos encima de los árboles y alguno puede estrellarse contra un árbol. Pero en el eje de Alabama es una zona amplia despejada, Manolay. Ok, si veo, bueno, amplia despejada son 70 metros, por 70. Lo digo como opción. La zona más amplia despejada es un poco más amplia, la zona que conozco bien es el sector. La zona es bastante amplia. Arriba sí que hay una zona despejada, aunque es de 2 a 3 despejada. Pero tendrías que hacer un sobrevolar, desde como estemos demasiado cercano al punto del objetivo. Son tropas, ni nada, 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 ni nada. Nos encontramos en un punto de... El equipo de... El equipo de indicadores avanza incidencial al objetivo, buscando aberturas en la estresura para intentar evaluar situación. El resto de equipos mantenemos en posición hasta que tengamos su observación. ¿Vale? Vale. Vale. ECO-1 nos encargamos del perímetro, o sea, también nos acercamos a la zona, pero nos encargamos del perímetro exterior, sobre todo una vez las defensas exteriores estén eliminadas, mantener la seguridad exterior. ECO-1, entre las edificaciones, registra y localiza. ¿De acuerdo? ECO-1, entre las edificaciones, registra y localiza. ECO-1, entre las edificaciones, registra y localiza. ECO-1, entre las edificaciones, registra y localiza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 kle least, . Gracias. 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 Thank you. practicable pues no tengo visual de si hay alguna apertura una apertura habrá lo que no sé si se podrá saltar podrías indicar si la encuentras en qué cara se encuentra la apertura en visual la valla a ver si puedo confirmar por qué parte está la entrada así que hay actividad dentro de la casa copia la espera dicen que el refugio lo rodea una valla bastante grande no saben si es practicable están buscando la entrada y solamente hay una entrada no quieren arriesgar tampoco sabiendo que tienen misión nocturna están en el límite del cambio de ropa desde nuestra posición estamos observando la parte de atrás de la casa en la parte principal de la entrada vemos tres vehículos puede ser que ahí esté la apertura en la valla hacia dónde está orientado en whisky en eco está la entrada nosotros estamos más al whisky sur whisky de la casa confirma es la única entrada al perímetro está en el lado este ojo no es nuestro lado que de los mareos los ha pasado respirar tranquilo por la área 2 minutos tenemos un complejo más al whisky de la casa principal nos estamos dirigiendo a observar que vemos iluminación hasta el necesita respirar que ruso no de bilbao jajajajaja recibido grabo 5 vuelvo a ver al entero como lo llame con la botella me ha dado un error la botella en el avión bienvenidos un minuto me parece que hoy no vamos a coger ese avión me parece que hoy no vamos a coger ese avión queda en cuarto de hora para que salga vale vale cosa que repliegue voy a lanzarlo ¿dónde está? retaguardia cubriendo la curva que sepamos solo tenéis problemas de radio 1 y 2 negativo pues no tiene por eso 1 y 2 que sois los que tenéis problemas de radio si si queréis la radio alguna negativo negativo a mantenerla negativo vamos a mantenernos cerca revisión de equipo ¿quién puede hacer de enlace del equipo 2? 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 3 para 4 adelante 3 1 y 2 se mueven a la posición designada copy estamos investigando en rumbo whisky hay una luz que nos que nos tiene preocupados queremos saber qué es ¿Enterrojo, en el exterior o dentro? Vehículo, es un vehículo ¿De qué tipo? Ahora te informo Recibido, al aspera Ecuador ve movimiento a la izquierda Rumbo 290 Informan de la presencia de un vehículo Son vehículos tipo Hanby Pero rusos Parece que están controlando La zona Whisky de la edificación A unos 250 metros Posible apoyo, posible apoyo de entrada Así que tendremos que tener cuidado Las redes fuera Se detienen de nocturnas Informan de vehículos de apoyo En el perímetro exterior Por la zona norte Creo que te llevo bien Claro, aquí están los maldejos Echo 2, continuar camino Copy Echo 1 Variamos rumbo a nuestra posición Pasamos a táctico Bravo 4 y Bravo 5 Vuelven a la posición Para daros apoyo en la entrada Estaremos pendientes De esos vehículos Por si se aproximan Copy Contacto con la encantería Visual Contacto con la edificación A mis 12 Y la entrada La lulla pasa por delante La entrada está ahí, la ves? Confirmo Vale, tengo un contacto de espalda En estático Justo a la edificación De la arena Los desfrazamos ligeramente A la izquierda Parece que tenemos mejor visual Veo parte de los vehículos Del 200 Y no identifico Si hay algún artillado Bravo 3 para 4 ¿Me confirmáis Que los vehículos del recinto No están artillados? Son un camión Dos camiones Y un UAZ No puedo confirmarle Que no estén artillados Ok La entrada al recinto Está marcada por Un muñeco de nieve Ok ¿Para cuántos elementos hay? Eco 2 para Eco 1 Estamos a mitad de camino Perdón ¿Cuántos elementos Conforman Eco 2? Bravo 3 para Eco 2 Aquí Eco 2 Adelante Informe de cuántos elementos Componen Eco 2 Creo que eran 3 Vale Cuando tengáis comunicaciones Con Capi Que pase a reforzar a Eco 2 Somos 3 miembros Recibidos Si establecemos comunicación Con Capi Que pase a Eco 2 Cuidado adelante Recibidos Con su suelo Informaba Bravo 5 De que la entrada La marca un muñeco de nieve Creo que veo el muñeco de nieve Si Justo hasta te iba a decir algo Veía un elemento extraño En la entrada Pero parece ser que es un muñeco de nieve Encuentro contactos Alrededor del muñeco de nieve Afirmo Están en el perímetro interior Están en el perímetro interior Justo detrás del muñeco de nieve Hostia Si Uno, dos, tres, cuatro Yo tengo cinco Detrás del muñeco Seis En realidad Dos tipos de uniforme distintos Bravo 3 para 4 Adelante Bravo 3 Tenemos el visual Seis contactos En el patio interior De la vivienda En la misma cara Donde está la entrada Del muñeco de nieve ¿Podréis abatirlos Desde la distancia? Negativo Estamos al sur Al sur De la posición Ligeramente por delante Del punto Tango India Romeo La edificación Nos quita visibilidad Así que podríamos abatir A los que están En el perímetro Whisky De la edificación Haciendo perímetro Vale, mantener de momento Uno No tienen a tiro A los de la entrada Como se encuentran Más al sur Solamente pueden abatir O limpiar Lo que está a lo de ese Copi Podemos avanzar Por el plantillo ECO2 Para ECO1 Estamos en posición Habrá que ir con cuidado Porque estaremos cerca De Cerca de los que están De patrulla Vale Nos movemos Para el plantillo ECO1 está Recalculando Por cierto Recibido Comunicará a ECO2 que nos Desplazamos 10 metros Al sur Del punto De ECO1 ECO2 De ECO1 Nos estamos desplazando Unos 10-20 metros Al sur De la posición De ECO1 De ECO1 Está muy cerca El más grande Acérdense Me ha servido ECO Cierro al primero Lleva aquí Las puertas Vale Abazamos a los ojos Tomaremos con inciones ECO2 Eh ECO1 Aquí ECO2 Estamos en posición De tiro En visual Varios vehículos Y camiones ¿Cómo lo vais para abatir La patrulla Esta que tenemos En el flanco derecho? Bastante bien Si abrimos fuego Ahora Y en el peor De los casos Nos detectan No nos tienen a tiro Los de la casa Por la Cambio de razón Avisa Avisa que vamos a abrir fuego Estén preparados ECO1 va a abrir fuego Estén preparados Cuando quieras Tengo el primero Fuego Se ha escopado uno Ha batido Asaltan Hay uno activo Hay uno activo Confirmo tres bajas Ahí está ECO1 Tenemos luz verde Afirmo Afirmo Tenemos luz verde Coventura para Para ECO2 Ahí está Tres Tres Más contactos para ECO3 Estamos viendo Múltiples contactos Salir de la casa Gracias Hacen muchas veces No veo a los de la casa ahora Vale, tengo dos líneas activas en cada flanco Vale, lo han eliminado Eliminados Avanzamos, ha descubierto Revenidos, recargar Eco 1, avanza Unidades, estado Bravo 4, Bravo 5, operativo Copi, eco 1, está avanzando a la casa por el este Cuidado donde el muñeco, eh Joder, no sé si estoy... Tras el muñeco Eco 3, que tiene un posible herido en su zona Lo elimine Eco 3, procuren eliminar a los heridos Eliminados Se mueve uno, a la izquierda el muñeco Ha caído Hay heridos, eh Eco 2, estado Eco 2, está mal Concedido Soc qui 2, estáŽ No se siente Comoактер No se siente Ni que estoy Ni que Aquí, voy por la izquierda Comunica eco 1 en el perímetro Eco 1 en el perímetro Ojo, ojo, se escucha en gripper Cuidado, al frente, por la puerta Aliado, caído en el flaco Aliado, caído en el flaco Aliado, caído Aliado, caído en el flaco Alki, mantenemos perímetro Copy, copy Seguro que hay Eco 1 en el interior Ya de la gaviranda Eco 1, mantenemos el interior Extra, eco 2 Copy Eco 1, feliz Tengo uno caído Ha caído ruso La bates, Mieres Está abatido, está abatido Afuera Estaba en donde la hoguera Cerrar esa puerta y revisar a ruso ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Mira, entra! ¡Mira, entra! ¡Mira, entra! Comunica directo, mira cerca Recarga todo A ruso, caverlo Hostia, ¿cómo ha caído Mabe? Eh, no lo sé Lo ha encontrado detrás de la casa Ha habido un tiroteo Lo dejo aquí en la habitación Vale, copy ¿Cuál es el estado de ruso? De Bravo 4 Interrogo a estado de tipo Bravo ¿Cómo estáis? Tenemos a dos compañeros caídos Estamos atendiéndolos Nos hemos encerrado en la casa Todo lo que esté fuera es abatido ¿Qué pasa con Mabe? Copy, estamos pendientes de las luces de Whisky Si se acercan, nos frenamos Vale, en la casa la aseguramos Recordad, el vid es lo importante Subo a la planta superior Vale, te copio ¿Ruso ha sido recuperado? Sí, vale ¿Qué pasa con Mabe? ¿Está muy mal? Verificio Oye, una cosa Tengo el... Tienes ritmo Vale, es que hay contra el visualice Posible contacto al norte Arriba, arriba, arriba Mierda, ha caído Mieres ¿Quién más subió con Mieres? Yo he subido Hemos escuchado tiroteo en el interior ¿Estáis todos bien? Aquí, bajada, en contexto Localice posible unidad aislada al norte Me informan de que busquéis la posible unidad aislada al norte Despejada esta estancia Pues esa es la última Copy, me desplazo ligeramente a Echo Yast A ver si lo veo Vivienda asegurada Sin rastro del objetivo Bajando ¿Cómo estás, José? Mira, hasta necesito que me eches uno A ver, ¿cómo estás, José? La unidad aislada enemiga es enemiga, ¿no? Afirmo, estamos todas las unidades del equipo en el interior de la caballería Sí, no tengo En el norte tenemos audio de lo que podía ser un vehículo y luces Tenerlo vigilado Eh, Valkiria Dime Tengo el arma de lado ¿Cómo coño se ponía bien? ¿Y la da doble Q a la doble...? No, es... Creo que era con Alt-C cuando estés mirando por la mina Sigo con R-C ¿Necesitáis ayuda? Negativo ¿Tenemos al BID? Prope, negativo, no está en esta vivienda O al menos... Me cambié, le va, va, va Vale, vale, vale Vale, vamos a ello Tengo uno saliendo por la izquierda, hay todos por la derecha Venga, va, lo tenemos arriba Aquí El movimiento Estamos saliendo, repito, estamos saliendo al perímetro exterior Aquí, siete, bravo, seis Listo, operativo Echo 3, nos vamos a posicionar al norte Para dos, eh, apoyo contrario Recibido, posición norte ¿Estáis fuera en el exterior? Afirmo, estamos todos en el exterior De la vivienda Seis, operativo Bienvenido, bienvenido Bienvenido de vuelta El Echo 3 se está desplazando al norte de la posición Para dar cobertura Para dar cobertura, arriba Obvio ¿Están revisando estas casas? Aquí llevas el... Antivinas Para desactivar Eh... Herramientas, que es decir, sí Vale, he venido Abro Puerta Abre Nada a la derecha Nada a la izquierda Espera, la puerta La puerta se abre más Guilty Parece como un arsenal Un almacén de... Sí Despejado No te parece despejado ¿Habéis comprobado los vehículos? Negativo ¿Qué dos elementos vayan a analizar los vehículos? Voy a ello Vale, tenemos al VIP Tenemos al VIP Los coches están en movimiento Alto, alto, alto ¿Qué hacéis? Alto ¿Cómo entras? Hay vehículos, hay vehículos Vehículo, perdimos Meterlo, coño El herido dentro, el rehén dentro El resto es perímetro Vale, nos movemos Abriros, abiros No te levantes, corvo Roger, roger Echo 3, estado Naranja, pero bien No hay más movimiento Alguno está escondido todavía detrás de los vehículos Cuidado Voy a acercarme por la derecha tuya A ver, tú A tirar una aturdidora Cuidado Vale, aliados al frente Aliados al frente Estamos al norte, estamos al norte en el bosque Estoy aquí He tenido que desplazarme con dos miembros por la derecha Parece que está todo asegurado Enciéndome el láser para que localicéis la mano Negativo, nada de láseres El enemigo está que sabe de nuestra presencia Interrogo Lima, instrucciones para Echo 3 Vale, que se reagrupe con el equipo Echo 3, reagrupamos en la vivienda Copiado, dos minutos Que Manu se acaba de estabilizar Tardarán dos minutos Tienen un herido grave ¿Necesitan? ¿Os haría ayuda? No, dicen que vienen Pero les va a retrasar un poco ¿Dónde está Cabello? Estaba yo con él hace un momento Está por ahí No puede estar mal Vale, que revise a José Estoy comprobando el discurso El médico Necesito el médico en la posición del rehén Alki, tenemos capacidad para destruir Copi, en camino ¿El qué? Tenemos posibilidad de destruir Los vehículos Pues hombre, con el arsenal de explosivos del otro lado, sí Vale, pues tú y Corbus Encargaros de los vehículos ¿Y con qué nos vamos? Con los dos vehículos Con vehículos ¿Están bien los vehículos? Están comprobados ahora Como antes de comunicar, a ver Han llegado en algún balazo Te necesito, Corbus En el arsenal de explosivos ¿Me copias? Copio aquí, Maroline Corbus, ¿me recibes? No tengo comunicación con Corbus ¿Dónde estás? Corbus, comunica cuando puedas Vale, estoy durando ¿Alguien tiene en visual a Corbus? Ha ido a revisar los vehículos, creo Marquis Afirma, destruir los vehículos Vale, te necesito en la posición del arsenal Tenemos que equipar explosivos Y destruir los que están en el interior del recinto 20 segundos Dime Coge explosivos de la caja de ahí Y vamos a poner un par de cargas aquí Lo ha mandado un balazo Pues, muy bien Debería alguien ir poniendo esos vehículos ya en la entrada Estamos perdiendo mucho tiempo Y todavía nos vamos a llevar dos minutos Con los otros vehículos ¿Qué vehículos nos llevamos? Los que están fuera ¿Y qué nos quieres volar, esto? Eso lo han mandado Sí, estoy de acuerdo Aquí Bravo, 8 Dejo los vehículos a la entrada O vamos a ir en camiones Sí, afirmativo Tráelo a las entradas Que nos lo vamos a llevar Vale, el camión le he puesto una Aún así no está de más poner más ¿No hace falta más explosivo, Barquis? Sí ¿Ha ido Corbus a ponerla? Esto yo estoy poniendo por aquí Los coches ya están Y pongo otro en los camiones ¿Los coches ya están? Sí Vale, pues ya está ¿Has copiado Bravo 8? Sí, sí Estoy en ello Corbus, ¿has puesto una por casualidad en el propio almacén? Afirmativo Ok, saliendo del perímetro ¿Dónde está el maromo? Está en la casa Por traerlo Repite Repite Todo Bravo, prevenido, transmarido Todas las unidades, prevenido para embarcar Bravo 6, sale con el 10 Vale, antes de detonar a celular ¿En qué vid lo pongo? En Víctor 2, que es el vid Punto de destino ECO 1, primer vehículo ECO 2, segundo vehículo Habrá que hacer una rutilla por la carretera Si no, menudo mareo Cargado El vid En Víctor 2 Te pongo solo las intersecciones, ¿vale? Para no pelar mucho la pava Ok Sibiendo, vale Tenemos por Vale, de momento Ok, Víctor 1 ¿Encarga ECO 2 de Víctor 1? Vale, ECO 2 en Víctor 1 ECO 1 a Víctor 2 Vale, la ruta ya está, pero... En contra se distribuye La ruta ya está, pero ¿dónde quieres el alto final? Vale, Manu, me subo en Víctor 2 Ya, ya, pero ¿hasta qué punto, digo? ¿Hasta qué zona? No sé si entraremos todos aquí, ¿o qué? Bueno, vamos A ver, vamos a probar ¿Qué ruta has marcado? Está marcado con intersecciones en negro Simplemente para los conductores Vale, vamos Llegamos por la carretera del norte Vale, por el directo a la ciudad Vale, pues pongo un alto aquí, por ejemplo Pongo un alto aquí, por ejemplo Vale Vale Vale, ECO 3, ¿tenéis capacidad de los vehículos? ¿Tenéis sitio? A fin Bravo 4 en Víctor 1 Bravo 5 en Víctor 2 ECO 1 en Víctor 2 Y ECO 3 a los Víctor 1 Tienes la ruta en Víctor 2 Vale, vamos a probar Y este es un líder, me parece, de nuestro hit-parad Vale Vale Seguimos, tenemos que hacer una visión del aeropuerto No voy a cercare de algún vehículo artillado o algo Y no sé Y no sé Y no sé Que en principio debe de depender muy bien ¿Has jodido mis cargas? ¿Has jodido mis cargas? Salida por la puerta grande Cuidado en la aproximación a la base aérea No, vamos a pasar por la base aérea Bueno, cuidado Sí, la carretera que han marcado está en el perímetro de la base aérea Acopi, que pilla cerca, vale, vale No, 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 no Un día a día Una vez más, ahora Vamos a pasar por todas las hembras Unas amigas Unas amigas Unas amigas El profesor debería poder respirar tranquilo, está en buenas manos. Bueno, como loco, pero... Bueno, como loco, pero... Veo iluminación al fondo de la base aérea. Esa edificación no estoy seguro, por la ventana veo apenas de nada. Yo menos que una polla en un trapo. Y con la nieve, peor. Debe ser edificación. Queda a mi espalda tal como voy a sentar. Yo, justo detrás de Valkyria, veo ahí como 5x1, pero no consigo ver la carretera. Los del vehículo de adelante van asomados, ¿no podéis asomar vosotros? Ya te lo digo. Ah, sí. Que sí. Muchísimo. ¿Qué creéis que resulta más sospechoso? ¿Vehículos rusos en Rusia sin luces o con las luces? No creo que sin luces. No es sospechoso, ¿no? Sí. Podemos activar las luces. No haremos más las luces. Escudos, encendemos luces. Y con las luces apagadas llama más la atención, teniendo en cuenta que son sus propios coches. ¡No, no me gusta! No tengo que ver. Veo. 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 Y cuando usted viste todo el urno, ya no se va a quedar pegado. ¿Qué tal vas, Mabe? Puta madre. A lo mejor te está subiendo la bilis por eso de ir de Nungaz. Yo negaré en público afirmar que he dicho esto, pero la verdad es que ya me está gustando más que el Humvee, por cómo se conduce. Eso no puede quedar en un tribunal. No, no. Lo que pasa en Rusia se queda en Rusia. Hay demasiado ruido de Rusia. No, no. No es por nada, pero esta gente tiene las carreteras mejor que en Madrid. ¿A qué están acostumbrados a ello? Joder, si están acostumbrados. Que te diga el ruso. Allí como estáis. Bueno, el más ruso en este coche primero. Aquí no he hecho línea. No sé si se me ha olvidado o que estamos fuera de ruta. No, no, no. Ya, ya tiene. Ya, ya tiene. Estamos llegando a la parada de edificación. ¿Podéis verificar alguno que vamos en la ruta correcta? Afirmo. Iniciamos aproximación, nos movemos Vemos un último punto marcado como fin de trayecto A la izquierda en el próximo cruce Detenemos allí y dejamos De caución en la aproximación al dique Hacemos la de punto en el punto final Copy Vale Asegurar ECO2 y ECO3 Bueno, mantenemos... dejamos unos 50 metros Vámonos Alberto Tengo un visual luces de lo que parece ser una embarcación Copy Vámonos Alberto 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 Intente localizar una ruta con cobertura, para en un momento determinado poder dar seguridad al HVT. No hay cobertura, hay más. Estamos en la zona de cargas, por lo que ve. No hay cobertura. ¡Toma, ya! Cuidado, cuidado. Alerta ante la posible presencia militar Tenemos una embarcación Bastante fuera de lo corriente Joder, esto es un overcraft experimental ¿Qué es esto? No lo sé, pero no somos suficientes Para tripular La peor es que no se acerque ¿Qué nos acercamos a un submarino con esto? No creo que deje mucho tiempo una embarcación de este tipo sin seguridad Tiene que haber una embarcación Más pequeña del escolto ¿Ese se evapora ahí a su aire? Ruso, te estás alejando mucho Tenemos que ir más despacio por el BIF Era para asomarme ahí a la muelle A ver si veía algo Recibido, pero piensa Solamente vas equipado con una pistola Casi es mejor que vaya otro delante Vale, aceleramos una mía Va, va, va ¿Qué te parece este, Lima? Hombre, no creo que lo podamos llevar Pero seguro que tiene alguna embarcación auxiliar Vamos a ver si podemos visualizar algo en el interior Vale, adelante ECO3 Super posiciones en la altura Para dar cobertura de posible alerta de aproximación ECO2 Estar en el interior y localizar posible aparcación ECO1 sigue Mantiene la cobertura al principio del tunnel Subo ya Voy al túnel Mete el BIP aquí Que estará más protegido Y... Patiente detrás mía, hasta que aseguremos esta zona Tranquilo Le eco 2 está entrando? Están arriba Tenemos esta bodega No, eco 3 son los que están entrando Eco 2 que avance y despeje Los no disposes de embarcación Es tuyo, amigo A mí, acompáñe a eco 2, le falta anuncia Te robo, por abajo o por arriba? Por abajo Están avanzando Voy, voy con ellos Subid más arriba Vale, yo mantengo con cabello Sobrepaso la amenaza, voy al final Ok Fuerza Hostia, esto es impracticable Por aquí no se puede, está hasta arriba de contenedores Sí, amigo Un operario de... Que le voy a ponerle tu yendo No es... Trabá, ¡Caldá, probá! ¡Tú, vayas, si necesitas! Por favor, me voy a pasar... ¡Tú, vayas! ¡Tú! ¡Tú, vayas! ¿Dónde? Alguien conmigo en el camarote ¿Contigo? Vale, cubre la amenaza de la puerta Yo me quedo aquí mirando por acá Decirles que pasen a todos Que tenemos esta zona asegurada Zona interior derecha asegurada Es buen sitio voy a tener en cambio ¿Vas a algo, virus? Negativo Amco libre Copio, me muevo Me copia Despejado Aparentemente, amenaza detrás ¿Tío? Está bloqueada, no puedo abrirla ECO3 ha copiado que hay tripulantes en la embarcación Copiado Estamos solo en la segunda cubierta No podemos acceder a las cubiertas superiores Estamos en el exterior Abajo despejado, podéis bajar Vale, cabezo, vamos Vale, copi Vale, copi ¿Qué suele la mente? Tengo el que arriba para que la luz de la flea fluida Hostia, pedro Me pegamos Ahí, copi despejando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Informar Disparo, disparo Contactos enemigos en la parte inferior Contactos enemigos en la bodega de carga Estado Vale, a metros Dos abatidos Dos abatidos, se informan Avance Seguro que es Uno se mueve El de la derecha se mueve Cuidado Vale, ahí son dos Hay un tímido Lo tienen Lidado Ojo, tiene que haber unos Han eliminado Dos tontos Unica ¿El qué? Está despejado en este sector ¿Vos hay una despejada? ¿El vehículo para poder desplazarnos? Tiene que haber en los flancos del barco Tiene que haber en la cubierta principal Por si sube alguien Si nos tenemos algo Hay algún otro ¿No habéis visto ninguna bajada A una botega interior? No Se me ocurre una cosa Pero no te va a gustar ¿Qué es eso? Hay quien está abriendo la bodega de carga de atrás Si alguien comunique si ha abierto la bodega de atrás Sí, sí, claro A ver Lo único que flota de aquí es ese VTR De aquí a tu izquierda ¿Qué te parece con opción? Bueno, nos queda otra Despejar la bodega a parte de atrás Me refiero a ese UAZ Unidades de la bodega de al fondo ¿Quiénes sois? Vale, va a ser Intentar desplazar el UAZ Quitarlo de en medio Vale, Valkyria Lleva el... El... El mito este para allá Muy bien, tal vez Claro, no hace miro E con tres Y el mito... Salir de adelante A todas las unidades Vamos a salir en un VTR Y en la cubierta en serio Negativo No se puede mover No se puede mover Está el motor más Recibido Pues lo sacaremos a dos Pasa por aquí Virozca A ver si puedes dejarlo de la... Da la luz Si ves que no se ve una leche Hay herramientas en el UAZ Chicos, bajar a la bodega La piedra, bajando Y el... Y el... Y el HVT Ah, copia Baja, vale, baja Baja Este no es el VTR No te acuerdo HVT ha asegurado HVT ha asegurado ¿Dónde? Marcamos, venga Marcamos Marcamos En el VTR Cuidado, cuidado Por arriba no Los que hay es arriba Ahí tiene que haber una puerta Al lado derecho del vehículo Hay una puerta Podemos ir arriba O vamos abajo Abajo, abajo Arregla sin todo el comandante A... A Lima Pruebo ciclo embarcado En el interior Bravo, cuatro en el interior Ah, Pieres 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 Falta, falta Pieres El... Que dice atrás La ruleta de ratón La ruleta de ratón Se tiene que silenparcar atrás No tenéis un de la venta para poner aquí ¿Qué? El objetivo no me interesa que el over-transmente se pueda quimar y nos fue una mala pasada Ahora hay que ir en silencio Seguir con un VTR es ir en silencio. Ya, pero menos ruido que provocar la detonación de un barco. Artillero que venido. Demasiado fácil. Es más gordo que se siente en serio. Es entre medio y medio las olas y se mueve así dentro del puerto, no te digo nada afuera. No estaba diciendo, está todo ahora mismo. Preparad las bolsas. ¿Habéis detectado algún movimiento en la ciudad? Ninguno. Es una ruta al salir del puerto. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mierda, mierda! ¡Joder! Lancha, lancha, frente, 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 lancha anélviga. Lancha anélviga, frente, piero, al cielo. Al mesas. Alto. Para saldo. Se aproxima, se aproxima, se aproxima, se aproxima. ¡Abra fuego, abra el fuego! Vale, aquí está, mira, atento. Según he 접. Bueno, va, se ha estrellado. Se ha estrellado. Se ha estrellado. Se ha estrellado. Dampián, continuamos, ¿no? Entonces... Queda una unidad importe de esto. Hay alguien inconsciente que no se Vale, copy, estoy revisando Yo solo tengo una herida Vale, no miras A ver quién es el que está herido Uno verde Tres verdes Cuatro Cuatro, nuestro artillero Vale, menos light, menos light Necesito la ayuda, eh Joder, cómo ha acabado con online Ayudarme Estoy contigo Estoy, estoy Poniendo todo el miguelete Sigue avanzando, vieron No podemos parar Nos dejo en la cabeza Yo también Por día, a mí no me deja avanzar, ¿no? Por qué Al día, atesto a la revista, guardia Venga, va, va, va No puedo hacer mucho Vale, no te preocupes Vale, ¿quién es el artillero? Manoline Nada, no puedo No pido, estoy aquí No pido, estoy aquí Sí, oye, oye, ¿es que te llamaron ahí? Nada, nada Nosotros no tenemos el rato ¿Está bien o no está bien? Negativo Negativo Muy grave ¿Ha vuelto? Está fecho No sé si hace mucho Si me quito el sur a punto Si no, me queme Una sienta ya Estamos aquí con el sur a punto No hay problema Estamos a hacer el camino Para estar en este lado Claro, vale Este es de perfecto No lleguemos No has venido No has venido Claro, vale Es para Arqueror Tiene que ser Es importante Ciudad Miro Sí a las 12, a las 12, a las 12 no veo con la zona a las 12 del vehículo a las 12 no pasa nada, pásate a la izquierda, justo más derecha derecha, derecha, derecha a ver, el frente, el frente, el frente, la frente a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda 2 ahí, ahí, ahí a las 12, justo a las 12 a las 10 a las 10 a la izquierda a la izquierda me tapa la rueda de repuesto me he ido, me he ido me están a las 6 me he ido a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda ¿Quiénes son los heridos? Fusso y Capresco A ver, que está muy grave Me pongo a meterle sangre A Fusso le he hecho transfusión de sangre RCP, a mí me dan pulso El Fusso me parece que... ¡Suscríbete al canal! Vale, subo el último con el VIP Asegurarme que no quede nadie ¿Nadie queda en el vehículo? No te muere como un no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!